Ya está, no se quiere sin hogar, que hay mucho mundo, que poquita, que sea tu vida, que te va a querer evitar, que es tu energía, de nuestra comunidad. Amamos una gran misión, jugamos todos nuestro amor, queremos una obligación. Amamos una gran misión, jugamos todos nuestros corazones. Somos poderes unidosos, la vida es unido, que haremos tu mañana para todos en el fondo. La misión es mi canción, la misión es mi canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!